Los bomberos tuvieron que romper los vidrios del banco para instalar unos extractores y así poder quitar el gas para que puedan trabajar los peritos que ayer tomaron muestras en este banco, tomaron rastros, huellas, y la gente que había quedado encerrada aquí. ¿Cómo fue esto? Minutos después de las 5 de la tarde, 3 delincuentes tenían llaves de la entidad bancaria, entraron, redujeron a punta de pistola las 9 personas que estaban aquí adentro, 7 trabajadores administrativos del banco, 2 empleados de la seguridad privada, se fueron directamente a la línea de cajas, se llevaron un monto de dinero que todavía no ha sido estimado, y antes de escapar, para que nadie los persiga, tiraron este gas, aparentemente gas pimienta, quizás emulando lo que pasó días atrás en la bombonera, en la cancha de boca, y dejaron muy afectada a la gente que estaba aquí. Estos hombres estaban disfrazados además de rabinos, de judíos ortodoxos, con pelucas, barbas y ropa negra.